Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Bienvenido a Punto por Punto, gracias por estar con nosotros en esta noche de domingo, domingo 23 de octubre, hoy le mando un saludo a don José Antonio Pineda Castillo, el mayor del clan de los Pineda Castillo, que cumple años, un abrazo a mi hermano, saludo con mucho gusto, como siempre a mi amigo Andrés Lagunas. El gusto es mío, estimado Javier, un saludo también. ¿Tú también estás contento? Pues a mí me gusta el fútbol y no me importa quién gane, cuando ya no está cruzado en la liguilla, pues ya gane quien gane, está bien. Ya no tiene ningún sentido el fútbol. No, sí, disfruto un partido, pero pues ya no padezco, si ganan o pierden. Así es. Esa sería la respuesta. Muy bien, bueno, pues vámonos con la información que tenemos preparada para usted. Ayer hablábamos de varios temas, hoy vamos a recuperar algunos, pero sobre todo este domingo, estamos en Nocería de las Quintas, es el lugar con magia, y son pasadas las 12 del día de este domingo. A esta hora ya inauguró, subrayado y entre paréntesis, la pera Cuautla, el presidente de la República, no la inauguró porque no está terminada, no pueden inaugurar una obra que no está terminada. Yo pasé por ahí hace unos días y siguen los trabajos, una obra que además ha trascendido tres sexenios, que se inició desde Felipe Calderón, gobierno de Marco Adame a nivel estatal, y hoy pues las circunstancias llevan a que terminen López Obrador y Cuauhtémoc Blanco esta obra, y que la inauguren, ¿no? Y en medio de, además de protestas de ejidatarios de Tlayacapan y Tepotlán. Bueno, para empezar es una obra federal, no tiene nada que ver el gobierno estatal, Javier. Ahí se colgaban la medallita los anteriores gobernadores, y este, yo no he escuchado que se cuelgue la medallita, no le toca al Estado. Una obra muy complicada, Javier. Acuérdate, hace, ¿qué, 12 años? ¿Cuánto tiempo tiene que arrancó? Bueno, que debatíamos acremente aquí, tú y yo, porque yo siempre estuve en contra de esa obra de ampliación, efectivamente significaba una gran destrucción ambiental, y bueno, pues había quienes en su momento decían que era una obra necesaria ampliar a cuatro carriles, que fuera más rápida, más fluida, que era una gran tortura, padecer. Otros decían que con la autopista siglo XXI ya no era necesario ampliar la pera cuauta, total que se hizo esta obra en tres sexenios prácticamente. Sí, desde 2011, duró 11 años, creo que de esos, la mayoría del tiempo estuvo detenida la obra por diversas circunstancias, más adelante, nuestro amigo periodista Fabio Fuentes nos va a dar un poquito de explicación cómo fueron las circunstancias, pero hoy, domingo, pues viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a, yo digo y voy a repetir que a supervisar, no a inaugurar, pero además una obra que ya en la parte final ha contado también con protestas, con inconformidades de ejidatarios de Tlayacapan, que yo no sé, y aquí lo dije un día con el debido respeto, pero dije, ¿qué pitos tocan los ejidatarios de Tlayacapan en la autopista de la pera cuautla? Bueno, es que en el tramo de Huacalco, Huastepec, sí pasa por tierras de Tlayacapan, que pues hay que decirlo, en el momento en que las tierras son expropiadas para utilidad pública, pues ya no son de esos poblados, sin embargo, siguen ellos en esa dinámica. Pero si te parece, antes de hacer algunos comentarios más, vamos a escuchar a Raúl Morales, porque estuvo ahí en el marco de las protestas que se dieron esta mañana. Esta carretera inició entre protestas, continuó entre protestas, entre resistencias, con amparos, con muchas cosas. Hoy que se hace esta inauguración, faltando todavía muchos detalles para concluir, finalmente también la gente sale a reclamar seguridad, reclamar daño ambiental, reclamar que les den paso... Prenas, prerogativas, paso libre... Paso libre por la autopista... Por la caseta de peaje... En fin, escuchamos la nota y seguimos con algunos comentarios. Punto por punto. ¿Qué tal Javier Andrés? Buenas noches, los saludo con gusto. Durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Morelos, que acudió a inaugurar la carretera a la pera Cuautla, pobladores e integrantes de la Asamblea de Pueblos de Tepoztlán abucharon al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y exigieron con protesta pacífica se frenen la devastación en el área ecológica natural. Las y los integrantes apersonaron las inmediaciones del evento, portando lonas, pancartas y cartulinas en las cuales se leía respeto al corredor Ajusco-Chichinautzin, reparación total al daño ambiental, solución a las invasiones en el Tezcal, paso libre sí, caseta no. Los pueblos y colonias de Tepoztlán unidos en representación comunal legítima y legal, entre otras consignas, así a paso lento lograron pasar el primer filtro y llegar al segundo en completo orden. Ya en ese momento iniciaba dicho evento y la oradora presentó a los asistentes y al mencionar el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encendieron las porras y apoyo total a su gobierno. Situación muy distinta al referirse al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en donde los integrantes de la Asamblea de Pueblos de Tepoztlán lanzaron abucheos, rechiflas y condenas en contra de su administración. ¡Fuera! 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 ¡Décimo gobernador! ¡Se siente! ¡Tepoztlán está presente! ¡El crecimiento y desarrollo de la región! ¡Unido! ¡Tepoztlán va a ser bien! ¡Se va a ser bien! Previo a su ingreso, Gavino Rodríguez de la Asamblea de Pueblos de Tepoztlán dijo que aparte de exigir el no pago al peaje de los habitantes del poblado al igual que la iniciación para canalizar estos recursos que lleguen a obras y beneficios a pobladores de manera directa lo que pedimos es que haya un desconocimiento a los comuneros actuales pedimos una audiencia con el titular de la Sedatu para explicarle la devastación del área natural protegida y la venta indiscriminada de tierras por parte de estos comuneros en su discurso el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues señaló que sí estaban contemplados ya se había aprobado precisamente el no pago a esta situación del peaje y un trabajo coordinado y de a la mano con el gobierno federal por último y luego de entregar su pliego petitorio el gobierno federal a los integrantes de la Asamblea de Pueblos de Tepoztlán confiaron que con la intervención de la federación se pueda frenar la devastación ecológica en dicha área Javier Andrés hasta aquí mi información Es extraño pero sobre todo cuando dice Mitowski que la aprobación del gobernador está en 4.8 que la del presidente de la república está en 67 en Morelos en una consulta que presenta el sábado ayer y que refiere a dos presidentes municipales de Morena a tres incluyendo Coautla y uno de Acción Nacional que es Cuernavaca digo extraño porque pues se supone que de acuerdo a estos datos Coctemoc Blanco ha venido incrementando su aprobación en estos últimos meses después de que por años permaneció en el último lugar de aprobación que tiene un 48% de aprobación que le hayan chiflado que le hayan gritado hoy durante ese evento a partir de la población Javier más allá de las encuestas que yo sí la respeto mucho porque son ejercicios que vale la pena tomar en cuenta y que sí cuando se hacen con rigor estadístico sí te reflejan una situación pero en este caso en Morelos Coctemoc Blanco pues la verdad es que desde hace mucho está reprobado Javier en todos los rubros no podemos revisar uno por uno ahorita pero en todos los rubros está reprobado sí claro pero obviamente esta rechifla pues es parte de sí estamos hablando del tema de Tepoztlán ya me fui a la aprobación de Coctemoc Blanco por la rechifla que le hacen esta mañana y efectivamente para quedarme un poquito ahí en este tema de que está reprobado fíjate que hay dos evaluaciones una la que hace el círculo rojo los políticos los otros los opinadores la gente que lee que estudia que está al tanto de todos los hechos que ve más allá de el hecho simple de cada día y el otro gran grueso como Andrés Manuel igual la aprobación el otro gran grueso de la gente que yo digo con mucho respeto pero no lee igual no está preparada igual es un gran grueso que sigue a pie juntillas todo lo que dice todas las mañanas y si él se avienta desde un avión sin paracaídas irían todos ahí atrás de él es lo mismo que ocurre en el estado de Morelos me parece que con esto y esa rechifla para mí reflejó pues la inconformidad de estos ejidatarios que están pidiendo a la SCT todas estas prerrogativas todas estas prebendas y como decía nuestro amigo periodista Fabio Fuentes Andrés pues en esta obra que ha durado más de 11 años y que al final de cuentas casi costó o está costando 5 mil millones de pesos pues ahí fue un negociazo para todos gobernadores presidentes municipales grupos de protesta dependencias SCT Capufe Profepa en su momento un negociazo para todos de todos los colores partidistas empezó con siglas del PAN esta obra en el gobierno de Felipe Calderón siguió con Peña Nieto no se terminó y ahora está por terminarse en el gobierno de Morena en fin pues ya vamos a cambiar lo importante mira Andrés fuera de fuera de todo este camino transeccional lo importante es que esta obra detone el turismo en el estado de Morelos para mí lo importante es que va a haber una conexión ya entre Puebla que es un polo de desarrollo económico muy importante y la zona oriente de nuestro estado de Morelos que va a venir por esa parte de Tepoztlán y que lleva hasta la ciudad de México era importante Andrés porque tú sabes tú incluso padeciste muchos padecieron Fabio Fuentes que vivía en Cocoyoc y que tenía que trasladarse todos los días hacia Cuernavaca pues sufrieron y padecieron también de inseguridad de retrasos en su hora de llegada porque era imposible transitar cuando te tocaba y sobre todo de subida desde Coautla hacia Tepoztlán un camión un trailer pesado pues eran filas interminables y en fin de semana o en puente vacacional eso era un verdadero viacruz si soy pues lo importante y hay que ver creo que este punto es que pues va a ayudar a detonar el desarrollo económico del estado de Morelos pues yo no me muevo de lo que siempre pensé para mí era más importante preservar el área natural Javier incluso pues lo que provoca el tráfico son las casetas porque no hay una capacidad de cobrar con rapidez no se ha hecho uso de la tecnología esas detienen muchísimo de nada sirve que vas a 120 140 por hora si de repente llegas a la caseta y tienes que aventar ahí 15 20 minutos o más para pagar acerca de la devastación que se pudo haber hecho pudo haberse remediado pero las autoridades ecológicas de medio ambiente nunca lo han hecho pasó aquí en el paso express quitaron muchos árboles se comprometieron a replantear replantarlos y pues no sé dónde lo hicieron porque por lo menos en el área de este paso no quedaron no sé si se los llevaron a Huichilac o se los llevaron a Macusac pues de nada sirve porque aquí era el área donde tenían que reforzar lo que habían tirado igual allá pues es necesario el desarrollo no nos podemos quedar 500 años antes en la época de la conquista tenemos que ir desarrollando tenemos que ir evolucionando se necesitaba una carretera una autopista de dos carriles de ida y dos de vuelta pero pues vamos a conservar todos los árboles vamos a replantar vamos a reforzar incluso la reforestación pues cosa que no se ve pues en fin y acá a propósito de la visita de Andrés Manuel recordamos como hay un compromiso que hizo hace medio año un poquito más con el llamado puente sin fin y vamos a escuchar un comerciante de la zona de ahí del polvorín medio año seguramente más o menos hubo un compromiso de reactivar las obras pero pues que por angas o por mangas no avanza no pasa nada y lo único que hay ahí es en ese puente ahora es una serie de robos vamos a escuchar un comerciante de la zona me permites decir y lo digo con todo respeto además estamos en redes no estamos en televisión abierta pero mi abuelita tenía un dicho muy muy dicho no muy bueno decía entremear y templar se les va el tiempo llevan seis meses y no se les ve de verdad para cuando vayan a empezar con este puente sin fin que lleva igual desde finales del sexenio de Calderón y es un puente pequeño y bueno pues es un monumento a la corrupción que el gobierno de Calderón lo pagó al 100% nunca se terminó en fin ya usted sabe toda la historia que dicen los comerciantes de la zona punto por punto están invadiendo nuestros recursos naturales que aún nos quedan entonces la siguiente petición es pedirle audiencia a Meyer para que nos reciba y explicarle la situación en la que se encuentra todo nuestro parque nacional de aquí del Tepozteco la parte del Tezcal también y la parte del este de aquí del Tepozcal que hay mucha invasión que otras demandas traían y la otra demanda relacionada a la autopista que es bien clara ese libre peaje la indemnización que se haga llegar al municipio pero que no la hagan llegar a los representantes comunales que se haga llegar al municipio y que haya una un comité de vigilancia para el uso correcto de los recursos que no haya corrupción en ese manejo de recursos y esos recursos se destinen a cada uno de los pueblos barrios y colonias de acuerdo a sus necesidades la indemnización ¿por qué fue? por la indemnización por todo lo que lo que construyeron por todo lo que construyeron ahorita todo el paso el paso y la parte que construyeron de la caseta esa es la indemnización que se debe de llegar pero a las comunidades de los pueblos y colonias no se debe de quedar en unas manos ¿se van entre comillas conformes con lo que dijo Andrés Manuel? nosotros no realmente porque bueno entregamos nuestras peticiones esperamos que nuestro presidente tenga la respuesta nos llame a un diálogo con él y explicarle la situación nosotros nunca no queremos problemas no queremos enfrentamientos queremos que se arregle todo de la mejor manera pero que lo entiendan y que lo escuchen al pueblo de Tecostal ¿qué sigue después de esto? pues esperar ahorita si no pues vamos a seguir presionando vamos a seguir presionando hasta solucionar lo que nosotros necesitamos punto por punto no hay ni para cómo engañarle a usted cómo mentirle cómo ocultar el sol con un dedo y decirle que estamos en paz estamos en tranquilidad en el estado de Moreno ni en el país seguimos con muchos hechos de violencia de hecho yo siento que en los últimos días se ha soltado mucho la delincuencia muchos asaltos muchos asesinatos ya venimos con una escalada tremenda pero en Yautepec Andrés este fin de semana se puso feo se adelantó la noche de brujas desde el jueves y ha sido una ola de violencia fuerte vamos a escuchar la nota con Cristian punto por punto ola de violencia e inseguridad en Yautepec no cesa de acuerdo a los reportes recibidos tan solo del jueves a la fecha en el municipio gobernado por Agustín Alonso Mendoza se reportó una balacera sobre el paseo Telahuica sin que persona alguna resultara lesionada no así el viernes pasado ya que fue asesinado el ayudante del barrio de San Pedro de nombre Ricardo N cuando se encontraba cerca de la cancha de fútbol la escopeta ubicada sobre el boulevard Gisela Mota en la colonia Tabachines de Yautepec además una pareja de personas fue atacada a balazos el mismo viernes en la colonia Tliboyán mismos que resultaron con lesiones y fueron trasladados al nosocomio para recibir atención médica inmediata a través de diversos medios los habitantes han precisado su preocupación ante la creciente ola de inseguridad que se vive en el municipio en donde han señalado que las balaceras son el pan diario en diversas colonias y barrios por lo que han precisado temer por sus vidas y exigen a las autoridades competentes que se implementen acciones efectivas que permitan que este tipo de situaciones no continúen presentándose y pues bien raro y bien extraño pero en Yautepec siguen muriéndose los líderes políticos líderes sociales un ayudante hace algunos años muy raro ese tema ¿no? pues han muerto varios muchos descomisariados está bien extraño ¿no? está crítico así como cuando así es te llega una nota a la redacción y antes que tú estabas el jefe de redacción y algún reporteo te llevaba una nota y te decías esta nota huele medio raro así estas notas huelen medio raro ¿no? así es mucha coincidencia pues en fin a ver qué pasa ahí en Yautepec porque están las cosas muy mal muy bien pues vámonos entonces Cuauhtémoc Blanco visitó esta semana el jueves me parece para ser exactos o el viernes el mismo viernes visitó la colonia Antonio Varona el universo andaba por ahí algunos vecinos se le acercaron para pedirle seguridad y luego luego pues reviró pateó el balón para el papagayo aquí en el centro de Cuernavaca y dijo pues pregúntenle o pídanse a José Luis Uriose que no está en el mando único ¿no? en el mando coordinado Andrés una muy mala respuesta ya sabemos que Cuauhtémoc no se caracteriza por dar respuestas mesuradas pues más cuando el mando coordinado no ha servido ni cuando era único ni ahora que es coordinado y cuando Cuauhtémoc Blanco fue candidato a presidente municipal de Cuernavaca ofreció sacar al municipio del mando coordinado del mando único entonces no lo hizo no pudo cumplir su promesa se tuvo que someter se tuvo que someter a Graco Ramírez y tuvo que dejar a la ciudad en el mando único nunca funcionó y ahora Javier pues la respuesta no es el mando coordinado no funciona esa es la realidad Zapata mal Yautepec muy mal Cuauhtémoc o sea hay una serie de hechos que te dicen que ese mando coordinado no sirve de nada no bueno todos los municipios del estado los 33 que ya existían tradicionalmente y los 3 nuevos indígenas que no todavía tienen incorporación de cuerpos policíacos pero los 33 municipios salvo Cuernavaca están en el mando coordinado y no me dicen nada absolutamente nada que estén bajo ese esquema porque pues es una estrategia fallida no ha funcionado esa es la realidad ahora y con Graco no han funcionado las estrategias entonces querer culpar de lo que pasa en Cuernavaca a un presidente municipal que constitucionalmente si le corresponde la seguridad pero querer deshacerse y desentenderse a todos los presidentes les toca desentenderse de su principal responsabilidad porque es el gobernador de todo el estado imagínate a don Lauro respondiendo a don Antonio respondiendo en esa forma a sus gobernados Andrés ahorita se están revolcando de verdad si escucharan a Cuauhtémoc decir allá en los municipios y al mismo Carrillo Lea fue cesado por la violencia que había en los municipios de un estado que él gobernaba punto el gobernador no puede lavarse las manos y ahora por qué se lava las manos vamos a escucharlo y a ver si logramos entender el tonito punto por punto el municipio se salió del mando coordinado entonces siempre siempre le echa la puta al gobierno del estado nosotros los hemos apoyado pero ese le compete al municipio porque el municipio es el encargado de su policía pero en través de ustedes no pueden apoyar ustedes 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 deberían de ir a decirle al presidente municipal por qué se salió el mando coordinado él es él es el encargado de la policía de Cornebata hay muchos municipios para que sepan porque no saben mucha gente hay muchos municipios que están con el mando coordinado hay una coordinación entre el gobierno del estado con los municipios pero el presidente municipal de aquí él solito agarró punto por punto pues como dice tú a ver el tonito ni el modito ni el tonito porque no es el correcto de un gobernador que pues lo único que nos evidencia es que nunca ha aprendido en cuatro años no sabe lo que es ser gobernador de un estado no ha aprendido qué significa cuáles son el rango de sus responsabilidades y los compromisos que tiene que cumplir con la población piensa que que son poderes distintos no no alcanza a comprender que son órdenes de poder federal estatal y municipales y que todos van juntos sobre todo en un estado como Morelos donde el gobernador debe ser el líder por por su capacidad así es este no ha acabado de entender y bueno en todos lados hay mando coordinado menos en Cuernavaca qué es lo que pasa a ver escuchamos aquí que Domínguez rápidamente punto por punto en lo que va del mes de octubre suman cerca de 70 homicidios dolosos en el estado de Morelos tan solo esta semana se registraron 15 de estos crímenes siendo de las más violentas en este ya de por sí mes de terror Cuernavaca Cuautla Puente de Ixtla Temisco Jutepec Yautepec y Xochitlpec fueron el centro de la violencia esta semana el lunes ocho personas fueron asesinadas en distintos hechos tres de los cuales se presentaron en Cuernavaca donde fueron abandonados dos cadáveres en el paso express y otro más calcinado en un auto en el poblado de Aguatepec otros hechos violentos se registraron en la zona oriente en los municipios de Cuautla y Yautepec y es precisamente en Cuautla donde el martes en pleno centro fue asesinado a tiros al interior de un bar un masculino también en Jutepec se localizó un cadáver con huellas de violencia en la colonia Cliserio Alaniz y una persona fue dejada al interior de bolsas negras y desmembrada en un campo deportivo de la colonia Antonio Varona de Cuernavaca el miércoles quedó marcado esta semana con diferentes hechos violentos primero en la carretera federal Cuernavaca Tepoztlán fue dejado un cadáver maniatado posteriormente durante la tarde una persecución de la Fiscalía General de la República y la Interpol generó pánico entre los automovilistas y ciudadanos pues se registró un intercambio de disparos y finalmente se confirmó que este operativo era parte para detener a un presunto delincuente internacional buscado por la DEA identificado como Lorenzo N y por la noche se registraron tres asaltos en diferentes establecimientos de la capital morelense el jueves nos despertamos con la noticia de un asalto más en Cuernavaca ahora en una farmacia de la avenida Diana y por la noche fue localizado un cadáver desmembrado al interior de Bolsas Negras en el poblado de Acatlipa perteneciente al municipio de Temisco por último la mañana del viernes fue localizado el cadáver de un masculino con aparentes heridas provocadas por arma de fuego en la colonia Lagunilla de Cuernavaca de los asaltos y los asesinatos no se registraron detenciones para Punto por Punto reportó Quique Domínguez Punto por Punto como ya escuchamos aquí en la nota de Quique Domínguez la violencia todos los secuestros extorsiones cobro de piso asaltos a mano armada están en todos los municipios no es Cuernavaca porque no está en el mando coordinado que no le mientan que no le engañen que no repitan mentiras cada día a nivel federal o a nivel estatal bueno rápidamente vamos Sergio Beltrán Toto Sergio N fue vinculado a proceso esta semana Andrés junto con otros dos exfuncionarios menores él era subsecretario de obras del gobierno de Graco Ramírez y fue vinculado a proceso por haber adjudicado de manera directa no haber sometido a una licitación por 98 100 millones de pesos la obra de la construcción del museo Juan Soriano Cuernavaca casi 100 millones de pesos el museo pues se quedó en prisión preventiva esa es la nota relevante Sergio Beltrán N o Sergio N se quedó en prisión preventiva junto con otros dos exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez pero esta es una Javier de muchas demandas que hay otro exfuncionario que también se presentó ante el juez es Topilsin Contreras Topilsin N exsecretario de Desarrollo Sustentable por una por lo que es una planta valorizadora un lugar donde se desepara la basura que se construyó en Tlaltizapán nunca se le dio mantenimiento y nunca funcionó pero además tiene denuncias por otra planta que supuestamente se construyó en Jiutepec pero ahí sí Javier ni siquiera se construyó no hay muchas obras que la verdad hay que ver el terreno en Breña si hay muchos lugares plantas de agua potable de agua tratadoras de aguas plantas separadoras de basura mucha obra que se hizo durante el gobierno de Graco que no están que no se hicieron ahí tenemos el caso de Pati Izquierdo que estuvo varios meses en la cárcel pues como ya lo hemos dicho y repetido acá Andrés el gobierno de Graco fue desastroso es un gobierno muy corrupto fue un sexenio desastroso para el estado de Morelos pero por lo que estamos viendo Javier ahora la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez se está enfocando en funcionarios pero a Graco no lo toca ni con el pétalo de una rosa ni lo tocará yo creo no pues cómo se va a poner cómo se va a meter con quien le dio la oportunidad de ser fiscal anticorrupción no lo toca ni lo tocará seguramente así es bueno pues vamos a los mensajes regresamos esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos ¿sabes qué es el proyecto Paseo Palmira? es originado desde la sociedad civil en busca de promover ciudades en armonía con el medio ambiente y entre las personas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Cuernavaca el Paseo Palmira no contempla reducir el espacio de circulación vehicular sino aprovechar el espacio de la avenida para dar paso a la circulación a medios de movilidad activa Palmira Renace Cuernavaca con movilidad segura Cuernavaca ciudad que renace la nueva cultura laboral por los derechos de los trabajadores y el crecimiento de las empresas Confederación Autónoma de Trabagadores y Empleados de México el sindicalismo del siglo XXI moderno y a la vanguardia Cater Morelos ¿te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues ¿qué esperas? la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería la pandemia aún no termina evita contagiarte de COVID-19 usa cubrebocas lava tus manos frecuentemente monitorea tu temperatura y guarda sana distancia síguete cuidando y no bajes la guardia 55ª legislatura garante de los derechos humanos punto por punto periodismo plural y oportuno ¿qué tal amigos de punto por punto? me da mucho gusto dirigirme a ustedes hoy el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador entregó en Tepoztlán los trabajos de ampliación y modernización de la autopista denominada la pera cuautla esta carretera fue construida y entregada durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y fue concluida en el año de 1969 la autopista fue una obra de vanguardia muy funcional porque conectaba a la ciudad de Cuernavaca con el oriente del estado en una vía rápida con dos casetas de peaje eso hay que decirlo bastante caras para la cantidad de los 20 21 kilómetros que tiene de trayecto esta autopista el problema fue que por hoy de los años 90 comenzó a dejar de ser funcional por el aumento del aforo vehicular principalmente de pipas y tractocamiones que hicieron que un trayecto de 30 minutos se alargara al doble a veces hasta dos horas y esto empezó a provocar también accidentes y por supuesto también retrasos en detrimento de la economía de ambas regiones del estado de Morelos fue así que entonces por el año 2011 se decidió finalmente comenzar los trabajos de la ampliación de dos a cuatro carriles y en diciembre de 2011 comenzó esta obra a través de la empresa Tribasa que era la favorita del gobierno de Felipe Calderón pero Tribasa nada tontos comenzaron la obra desde el tramo que va de Cuautla a la caseta de Huacalco es decir donde no se necesitaba ¿por qué? porque es una recta cuando realmente debieron de haber comenzado desde el entronque de la autopista México-Cuerda Vaca hacia Tepoztlán porque es la zona más caótica para los rebases porque es la zona más difícil para rebasar y es la zona donde más se suscitan los accidentes de tráfico pero Tribasa corrupta como era para el gobierno de Calderón empezó a hacer los trabajos al revés incluso el exgobernador Marco Adame quien gestionó la obra con el gobierno de Calderón hasta fue en sus últimos actos de gobierno a verificar la ampliación de la pera Cuautla cuando en realidad no era más que ampliar una recta luego los trabajos se fueron entorpeciendo se fueron enviciando porque ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto el ex secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza le retira la concesión a Tribasa porque era una empresa corrupta porque le habían detectado irregularidades en varios estados de la república entonces Tribasa quedó fuera sin embargo a la par de esta acción comuneros de Tepoztlán algunos auspiciados para autoridades municipales locales que querían una tajada para poder permitir la obra interpusieron recursos legales interpusieron también bloqueos y ya saben estos grupos que siempre están viendo la manera de sacar una raja política y económica principalmente de un proyecto de esta envergadura fue así entonces que la obra quedó detenida en detrimento principalmente de los usuarios de Cuautla y de Huastepec porque los mandaron por las laterales no los dejaron utilizar carriles centrales y los mandaron por unas laterales que se hicieron cuellos de botella se multiplicaron los asaltos y también los accidentes después el exgobernador Graco Ramírez llegó a presumirnos y a decir que él era el salvador de la patria morelense que él había logrado destrabar los trabajos de la pera Cuautla y que es una obra que él había gestionado mentira la gestionó Marco Adame con Felipe Calderón pero finalmente después vinieron más recursos legales vinieron más politiquerías vinieron más jueces corruptos a dar los amparos para que se detuvieran las obras hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dijo si es viable la obra también hubo intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque había vestigios arqueológicos en esa zona sin embargo pues bueno todo esto fue encareciendo y fue retrasando y alargando la entrega de la autopista La Pera Cuauta Marco Graco Ramírez insistía en decir es mi obra yo se las voy a gestionar yo se las entregué cuando él no puso ni un peso todo esto era federal después en el año 2017 vuelven a detener la obra la vuelven a parar por cuestiones que tenían que ver con sindicatos que tenían que ver con comuneros que tenían que ver otra vez con autoridades municipales y además el finado Gerardo Ruiz Esparza catafixió junto con Graco Ramírez esa obra a cambio del paso exprés de Cuernavaca con todo y los muertos que ha provocado desde su construcción hasta su utilización ese tramo el paso exprés de Cuernavaca tuvo la prioridad del gobierno federal de Peña Nieto sobre la ampliación de la Pera Cuauta y cuando vino el socavón Graco Ramírez dijo no yo no tuve nada que ver se lavó las manos así las cuestiones pues es hasta el año 2020 y ahora por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se reanudan los trabajos de la Pera Cuauta y son concluidos finalmente aunque dicen no están al 100% pero sin embargo hay que entregar obras finalmente verdad sea como sea haya sido como haya sido el problema es que es una obra que originalmente iba a costar 1896 millones de pesos antes de IVA y hoy a todos nos está costando 4.395.5 millones de pesos 11 años después de manoseos políticos de corrupciones de sanciones de intereses de particulares y sobre todo de adjudicaciones de triunfos de tres fíjense usted de tres gobiernos soy Fabio Fuentes punto por punto voy a platicar con el líder de la CNPR en la zona sur del estado de Morelos el ingeniero Pedro Ocampo Álvarez pues acerca de esto que es de mucho interés para todos los productores cañeros del estado de Morelos bienvenido gracias muchas gracias bienvenidos a nuestras instalaciones de la Confederación Nacional de Productores Rurales esta asociación local de productores de cañar bienvenido punto por punto gracias pues acabó la zafra anterior se vino la liquidación vienen cosas nuevas porque viene ya en noviembre también el inicio de la nueva zafra pero estos están en un proceso de ajustes de ajustes de liquidaciones en septiembre como sabemos todos termina nuestro año cañero termina el precio se fija y tenemos un precio de la tonelada de azúcar de 15 mil 170 pesos que significa somos dueños del 57% el kilo de azúcar está en 8.64 que es lo que nos corresponde a los productores de caña eso lo multiplicamos por el carbe que obtuvimos y tenemos un precio total de tonelada de caña de mil 184 pesos si nosotros entregamos en una liquidación final mil 85 pesos con 41 centavos nos queda un ajuste final de 99 pesos con 18 centavos para el productor que aporta caña el ingenio Milano Zapata cuando pagamos esto bueno aunque la ley nos dice perfectamente claro que el ingenio los industriales tienen hasta el último día de diciembre normalmente tenemos acuerdos en este caso con el gerente el ingeniero Salazar en el cual buscamos que si bien vamos a iniciar una nueva zafra terminemos todos los pendientes de la zafra anterior y que estemos iniciando zafra y que en ese momento estemos haciendo el pago de este ajuste final directo a los productores de caña que es de 99 pesos por tonelada de caña de cada productor hay productores que traen a lo largo de toda la zafra pues muchísimas toneladas extensas tierras de cultivo en la zona sur productivas que han hecho que pues el ingenio de Zacatepec y Emiliano Zapata que los productores pues se encuentren en un lugar privilegiado en producción en zafra en carve y en precios es correcto gracias a Dios seguimos siendo de los primeros lugares tanto en carve como en precio que es lo que corresponde a los productores de caña hay que recordar en la zona sur la industria hoy por hoy que mueve la economía de toda esta zona sur es el ingenio de Melón Zapata el ingenio de Casasano en Cuautla también son ingenios importantísimos son industrias muy importantes en nuestro en nuestro estado hemos llegado a contabilizar no menos de unas 12 mil a 14 mil familias directamente como productores de caña que estamos involucrados directamente en la producción por lo consiguiente es una derrama económica importante en el estado por parte de esta agroindustria de la caña de azúcar y bueno de eso depende de 12 mil 14 mil familias y en la zona sur pues mínimo son 10 11 municipios donde se siembra la caña de azúcar donde es el principal producto que pues mantiene a esta actividad y mantiene la economía es correcto Emiliano Zapata por lo menos tenemos influencia las NPR por lo menos en 15 municipios incluyendo uno del estado de México que también ya estamos trayendo caña desde el estado de México eso es importante la influencia que tenemos la fuerza como sector como gremio para el estado de Morelos pues los productores contentos porque se logra este podríamos decir ajuste o sobreprecio de 99 pesos y contentos con la organización a la que están adheridos porque los ha sabido representar y eso también hay que decirlo porque aquí se les está gestionando apoyos permanentemente se está viendo por su bienestar por su beneficio y esto pues hace que además la membresía del CNPR esté bien fortalecida está bien fortalecida gracias a Dios y gracias a todo un grupo de personas un comité que tenemos local de esta organización no solo es Pedro Campo el que está haciendo esto es un comité un grupo de personas que nos hemos comprometido para poder lograr lo que hemos hecho vamos a nuestras instalaciones bueno tenemos una bodega de biofertilizantes que se creó ya hace algunos años terminamos ya un albergue cañero que este año ya estuvimos tuvimos alrededor de 130 140 cortadores de caña instalados de una manera digna en un albergue digno el cual se construyó con recursos propios de nuestra organización tenemos nuestra central de maquinaria estamos a punto en un acuerdo por ahí de lograr un crédito para poder hacer ya nuestras oficinas eso sería algo importante dentro de las instalaciones de donde tenemos todas estas bodegas tenemos las tres cosechadoras están en reparación pero siguen trabajando tenemos maquinaria para apoyo a los productores de caña nosotros las NPR si es algo muy importante decir este tema de poder pagar el seguro social en tiempo y forma a todos nuestros agremiados para que tengan ese servicio aparte del servicio de salud el tema de poder seguir cotizando con sus en sus pensiones posibles o futuras tenemos el tema del seguro de vida y de gastos funerarios que hoy estamos dando alrededor de 96 mil pesos a los productores nadie nos queremos morir pero es algo que todos vamos a hacer esa zona a ese lado nosotros lo único que hemos hecho es buscar fortalecer nuestra organización y buscar apoyar a nuestros agremiados ingeniero y bueno este noviembre será que por el día 20 mediados de noviembre que arrancará la nueva safra con nuevas expectativas como pues como lo hacemos en el fútbol siempre que va a empezar un nuevo torneo una nueva temporada los equipos van con nuevas expectativas las npr y los productores van con nuevas expectativas a la nueva safra cuando arranca efectivamente la semana pasada ya tuvimos reunión de comité de producción y calidad cañera en la cual ya tomamos los acuerdos el ingenio está proponiendo el 18 nosotros estamos proponiendo que va a ser con base a los analíticos a los resultados que ya tenemos suspensiones de riego que ya tenemos brigadas desde el momento en que tomamos el acuerdo de que iniciamos safra porque había ya algunas diferencias que lograron solventarse se contrata el personal ya tenemos personal de brigadas ya tenemos el personal en laboratorio de campo ya estamos mandando suspensión de riego estamos viendo la posibilidad de que sea entre el 18 20 y 22 de noviembre que arranquemos nuestra safra con la expectativa de mantenerse ahí en el top one en el top uno que bueno el ingenio y los productores mantienen unos primerísimos lugares en todo lo que es la safra en la producción en la safra en el carbe que siempre se ha mantenido en un sitio privilegiado es correcto hoy tenemos un pequeño problema pequeño gran problema recordar que en el ciclo pasado de siembras el fertilizante se nos subió casi en un 200 un 300% fue algo muy grave fuera totalmente de nuestras manos fue a nivel nacional a nivel internacional hubo productores que realmente no pudieron fertilizar tuvimos una disminución en nuestro estimado esperemos recuperarnos para esta safra que viene la próxima pero bueno son retos que se nos presentan necesitamos mecanizar el campo cada vez más porque poco a poco hay menos mano de obra menos trabajadores del campo que nos puedan ayudar en el corte sobre todo y estamos en SNPR está buscando la posibilidad de tener maquinaria adicional a nuestras cosechadoras maquinaria un poco más sencilla que pueda ir sustituyendo poco a poco el tema de la mano de obra sin prescindir de ellos simplemente buscar que esto también nos abarate un poco nuestro corte que sea eficiente pero también que el productor tenga menos gasto claro si esa es una realidad que no podemos negar hay cada vez menos mano de obra mucha busca pues cruzar el charco hacia los Estados Unidos buscando también otras condiciones de vida en fin que bueno pues enhorabuena por lo que se avecina por este nuevo ajuste de precio para los productores por lo que viene en la en la safra ingeniero no sé si del tema productores de caña es todo hay algún tema que se nos pase por ahí pero quisiera comentar algo hay temas que no podemos tampoco dejar de pasar dejar pasar pues Pedro Campo ha significado un líder de no sé cuatro mil cinco mil productores de caña de azúcar y se menciona en la zona que pudiera ser un candidato a algún cargo de elección popular está pensando Pedro Campo en ello en el próximo dos mil veinticuatro por dónde sería la ruta cómo sería la ruta hoy por hoy lo que nos preocupa y nos ocupa es la safra veintidós veintitrés yo creo que yo siempre he hecho que la política es de tiempos y de circunstancias hoy las circunstancias que tenemos que generar son la buena safra veintidós veintitrés para que con esos resultados los productores estén contentos y estén no agradecidos estén simplemente recibiendo un peso más en su bolsa nosotros buscamos eso bajar nuestros costos bajar nuestros nuestros gastos que sean elevados hoy el diésel simplemente se volvió a elevar los transportistas obviamente piden aumento tenemos que buscar las circunstancias y los acuerdos la política si bien no la dejamos a un lado porque hemos tenido pláticas y hemos tenido acercamientos con diferentes actores políticos por un momento Pedro Campo está inmerso y concentrado en el tema de nuestra safra veintidós veintitrés bueno pues estaremos muy pendientes a ver cómo se va desarrollando todo este proceso y muy pendientes de qué decisión podrá tomar Pedro Campo algún mensaje final para nuestra audiencia simplemente decirle a los productores que estén afiliados a nuestra organización a la CNPR que las puertas están abiertas cualquier tema cualquier aclaración cualquier comentario estamos para servirles de lunes a viernes de nueve a tres de la tarde si no está Pedro Campo hay personal capacitado con ganas de poder servir y ayudar y resolverle sus problemas muchas gracias es el ingeniero Pedro Campo Álvarez líder de la CNPR en la zona sur del estado de Morelos vamos a los mensajes y regresamos la pandemia aún no termina evita contagiarte de COVID-19 usa cubrebocas lava tus manos frecuentemente monitorea tu temperatura y guarda sana distancia síguete cuidando y no bajes la guardia quincuagésima quinta legislatura garante de los derechos humanos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx punto por punto periodismo plural y oportuno voy a platicar con el presidente municipal de Yecapitla el radio Rafael Sánchez Zavala estamos en el mes de octubre acaba de anunciar el festival cultural de Yecapitla como todos sabemos ya en días pasados habíamos anunciado que después después de dos años de pandemia por fin podríamos nosotros festejar en esta ocasión como festival cultural pues ahora la realización del Tianguis Grande que los eventos masivos habían sido suspendidos por diferentes motivos pero que eso no iba a impedir que las tradiciones de nuestro pueblo siguieran estando vigentes que en estos 12 días que estaremos festejando este festival habrá para todos los gustos algunas obras importantes te decía anunciaré algunas aquí en Yecapitla han sido pedidas por ejemplo la calle Juan Morales que es una calle que ya tiene bastante tiempo con necesidades de rehabilitación esta calle Juan Morales con en su primera etapa con esquina de Barista Unava estará rehabilitada en el próximo mes pasando precisamente esta feria pues no podemos ahorita hacer trabajos estaremos iniciando también con la rehabilitación del parque de la colonia Quiles Zerdán poniéndole techumbre habilitando la cancha estaremos haciendo el reencarpetamiento de de la carretera kilómetro 1 de la vecina Chichepico desde la presidencia municipal hasta prácticamente la entrada a lo que conocemos nosotros como la calle del CECIT cerrando fuerte cerrando fuerte es un kilómetro y algunos metros más de asfalto de esta calle pues muchas de estas ya las empezaremos a ver pronto inauguradas de estas que ya están en proceso ya están concluyendo y otras que están empezando así es haremos alguna alguna gira de de inauguración de obras bastantes realmente no te puedo decir ahorita en específico unas porque son muchísimas pero que vamos a cerrar muy fuerte el año aquí en el municipio de Icapix el tema de las finanzas presidente como va el tema sobre todo porque se avecinan pues el cierre de año pago de aguinaldos y todo lo que se viene de complicaciones para los ayuntamientos pues he de decirte que Icapix ya tiene algunos años teniendo finanzas sanas no ha tenido problemas de este tipo y este año no será la excepción el tema del cierre de año respecto a los trabajadores está garantizado el tema no tenemos deuda pública contratada no tenemos deuda con proveedores es decir todo lo que se va generando se va liquidando entonces este es un municipio que está estamos desarrollándose bien hoy con el festival cultural pues desde luego también la atracción de turistas que reactiva la economía está caminando bien cómo viene el DIF presidenta presidente cómo viene el DIF trabajando en estos diez meses que llevamos del dos mil veintidós junto con el gobierno que encabeza su esposo claro que sí buenos días saluda a todas las personas que nos escuchan y nos ven desde aquí de Icapixla y bueno hemos venido trabajando fuertemente desde el inicio de esta administración llevando a cabo los distintos festejos primero de desde lo que es día de reyes día del niño día de la mamá día del adulto mayor y bueno emprendimos también nuestra tiendita móvil está funcionando al cien por ciento todo nuestro DIF con todas las terapias que nosotros damos y ofrecemos y también quiero comentarles que en el marco del mes rosa del mes de octubre de sensibilización contra el cáncer de mama estaremos llevando a cabo el día 21 viernes 21 a las 10 de la mañana una conferencia aquí en nuestro zócalo espero que puedan puedan asistir todas las personas que nos escuchan es importante que estén enteradas tanto mujeres como hombres de esta enfermedad y bueno también comentarles como ya lo mencionó mi esposo tenemos en el marco de nuestra feria el día 30 de octubre tenemos la realización de nuestro evento ecuestre con los caballos de pedro domecq a beneficio del DIF esto con la finalidad de recaudar fondos porque se nos viene otro tema muy importante que es el día de nuestros discapacitados el día 4 de diciembre quiero mencionarles también un plus que vamos a tener ese día el municipio de Yecapizla bueno especialmente el DIF está trabajando con otros 11 DIF estatales que sumados hicimos una red solidaria para ayudarnos y apoyar a nuestras personas más vulnerables de cada municipio y ese día tendré entrega de aparatos funcionales como lo son sillas de ruedas andaderas bastones y muletas y la entrega se hará en ese en ese evento y entonces va a estar muy bonito habrá venta de antojitos espero que todos puedan colaborar asistir y divertirse y disfrutar de todo esto que preparamos para ustedes muchas gracias presidenta presidente para terminar un mensaje final a los habitantes de Yecapizla de todo el estado de Morelos en el marco de este festival en el marco de este cierre también ya que nos vamos acercando de este año 2022 bueno pues hacerles la más amplia y cordial la invitación a todas las personas que nos ven en el estado de Morelos de Yecapizla como lo he dicho es un pueblo tranquilo un pueblo cálido que trata muy bien al visitante y que lo que hoy nos ha posicionado como el platillo típico por excelencia del estado de Morelos lo que es la asesina pues no pueden dejar de degustarlo aquí nuestras personas que se dedican a este arte culinario estarán bastante preparadas y esperamos que la gente tenga a bien visitarnos y que no se van a arrepentir como no se han arrepentido seguramente en los últimos años y que estamos nosotros coordinándonos con las diferentes áreas de seguridad como ya lo mencioné hace rato para que podamos garantizar la seguridad de nuestros visitantes que aquí lo que queremos es que haya sana convivencia queremos que haya recreación queremos que el estrés se aleje aunque sea un momento de nuestras vidas y que todos tanto yecapixlenses como personas que nos visiten de otros lados tengamos un momento de sana recreación y sana convivencia pues espera una buena y una importante derrama económica durante este festival muchas gracias presidente muchas gracias a ustedes gracias presidenta del DIF municipal nosotros vamos a los mensajes regresamos vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las finanzas de los municipios porque ya estamos prácticamente por entrar al décimo al onceavo mes del año noviembre se va rapidísimo y ya los presidentes municipales empiezan a tronarse los dedos porque no tienen dinero para pagar los aguinaldos la primera quincena de los aguinaldos la primera parte de los aguinaldos ya escuchamos al gallo Sánchez Zavala de Yecapistla que dice que ahí no hay problema ahí llevan varios trienios donde no padecen ese problema siempre está el dinero disponible para cuando llega esta temporada y pagarle lo que les corresponde a los trabajadores pero la mayoría ha dicho el director del IDFON que por lo menos 16, 17 municipios de 33 que son casi la mitad o la mitad están en problemas Fíjate que yo quise retomar este tema Javier porque viene la recta final como lo señalas y la mayoría de municipios van a tener problemas en cuanto al pago de aguinaldos otros que tienen problemas con sus sistemas operadores de agua potable pero en el caso de laudos y demás a mí me llama la atención y lo quiero subrayar mientras se van a acrecentar los problemas para los municipios en la recta final del año lo que es el gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo tiene una bolsa de 20 millones para pago de laudos estamos en por terminar octubre es decir 10 meses del año y han liberado 800 mil pesos Javier de una bolsa de 20 millones entonces no se entiende pues la Secretaría del Trabajo Cecilia Rodríguez así es no se entiende como una bolsa tan pequeñita como son 20 millones de pesos la siguen apretando no liberan el recurso que a pesar de ser poco pudiera servir para que los municipios puedan ir sobrellevando sus problemas financieros se les dijo que se les iba a apoyar hay una bolsa de 20 millones de pesos que se hizo de dinero que se le quitó a los municipios de Segraco Ramírez no se suelta Javier no se suelta con muchos pretextos que si no cumplen con los requisitos de operación una serie de pretextos lo cierto es que de 20 millones 800 mil han liberado es una verdadera burla es una muestra de total incapacidad de la funcionario o funcionaria este y desinterés a bulia pues indolencia de parte de las autoridades en tratar de atender los problemas de los municipios no Andrés así es y se van creciendo por ejemplo aquí en Cuernavaca el ZAPAC en esta protesta de semana a mí me llama la atención son adeudos desde hace 7 u 8 años que le tienen a los trabajadores que ahora bloquean la avenida Morelos y está bien están demandando sus derechos y por qué no se los exigieron a los anteriores presidentes y a Cuauhtémoc Blanco que fueron presidentes municipales los dos trienios anteriores y al anterior todavía bueno lo tienen que exigir estamos de acuerdo son sus derechos pero no deja de llamar la atención pues que pasen tantos años y que no se les estén pagando a los trabajadores lo que merecen vamos a escuchar a un vocero del ZAPAC punto por punto ahorita nada más nos deben esta nada más solamente una cosa si ahorita somos bastantes ahorita somos puros sindicalizados de la CTM y este si si somos bastantes somos bastantes el pago de nuestra catorcena estamos ahorita por lo de la catorcena este fue el jueves independientemente aparte nos deben primas vacacionales nos deben fondos de ahorros y no es de un año ya es de de bastante por lo menos llevamos como unos seis a ocho años que no nos han ya nos quitaron el instituto de crédito ya no tenemos uniformes ayuda de para los de útiles escolares no son bastantes cosas nos deben bastantes cosas desde otras administraciones si no le echamos la culpa a esta directora si hemos visto que ha estado trabajando y nos ha estado apoyando en lo que más puede pero si también ya queremos que nos entiendan ya estamos cansados de que ya nos deben bastantes cosas bueno ni uniformes andamos comprando camisolas de otras dependencias o de otros trabajos punto por punto lo hemos dicho en anteriores ocasiones pues las pulgas se le han cargado a la perra más flaca perdón esta expresión esta analogía pero pues a esta administración le ha tenido que le ha tocado pagar todo lo que nadie había pagado lo que nadie había pagado entonces pues complicado yo entiendo que siempre hay las fobias y las filias yo veo a veces a una ciudadanía luego molesta enardecida en redes sociales por calles por esto por lo otro pero sin entrar al terreno de la defensa de alguien en particular la verdad es que en poco tiempo se ha pagado más de lo que no se pagó el trienio desde Manuel Martínez Garrigós que dejó una deuda grandísima por un capricho de solicitar 600 millones de pesos a un banco no usarlos y si estar pagando capital este intereses perdón este intereses este y ya después se usó de esos 600 yo creo que 300 realmente se ocuparon y 300 pues se fueron por el caño se fueron en diversas manos este y siguieron las administraciones debiendo así es ahora pues está el presidente municipal de Cuernavaca muy presionado vamos a escuchar la respuesta que él da en el tema del sistema de agua punto por punto falta de recursos el sistema como saben ha venido tratando de cubrir todas sus obligaciones de manera puntual a los trabajadores se les pagó el aguinaldo a inicio de año cuando debió pagarse el año anterior se les han pagado las prestaciones laborales y salvo esta ocasión que no hay recursos para hacer el pago se manifiestan cuando en la administración pasada transcurría una o dos quincenas sin cobrar ahora exigen están en su derecho pero también apelamos a que respeten los derechos de la población y sigan trabajando en cuanto existan los recursos como me lo ha informado la directora general del sistema se les hará el pago correspondiente punto por punto quisimos tocar estos temas porque si hay una bolsa de 20 millones para laudos ya que se suelte si se va a apoyar por parte de la federación ya que se le apoye porque oye 20 millones cuando no alcanza para nada pero bueno decía Roberto Salinas en un mensaje de Morelos Rinde Cuentas está programado la la llegada al ingreso al estado de 35 mil millones de pesos estaban calculados 27 mil es decir 8 mil millones de pesos más donde se van yo sigo insistiendo en que ahorita no lo va a ver porque hay una protección desde presidencia de la república pero tendrá que haber en un momento también dado un trabajo exhaustivo de análisis de cómo se ha estado utilizando el recurso durante 4 años en Morelos durante 10 porque así se hizo también el gobierno de Graco se presupuestaba muy abajo y se usaba a discreción una gran cantidad de recursos que se quedaban sueltos miles de millones de pesos extra de lo que se tiene programado y apenas una bolsita de 20 millones y han soltado 800 mil pesos en el caso de los laudos pero insisto pues vienen los temas de los municipios lo que vaya a sonar que suene ya la bolsa para los laudos lo que pueda lograr el idefón si es que logra algo porque el idefón solamente pues es un aparato burocrático que sirve para que cobren algunos políticos sin chamba pero yo no sé para qué pueda servir más ese famoso idefón en fin es uno de estos tantos organismos que tú has señalado y cuestionado su existencia y tienes razón hay algunos que tendrían que reestructurarse que reformarse que fortalecerse hacerlos eficaces pero hay otros que no tienen ninguna y ese ya quedó obsoleto ese instituto como tú dices tú como dices perdón son solamente espacios para ver a dónde acomodas a los fieles a los que no tienen otro espacio donde cobrar ahí los están mandando porque no sirve para nada ese idefón no de ahora de hace muchos años en fin ya llegamos al final del programa de esta noche Javier Pineda gracias Andrés muy amable a ti a ustedes que nos siguen siempre sábados y domingos entre semana de lunes a viernes tenemos nuestro resumen de tres minutos tres minutos y medio de lo más importante del día con Quique Domínguez y además estamos ahí a cualquier hora en cualquiera de nuestras plataformas digitales Facebook Twitter YouTube Instagram y en nuestro portal punto por punto tv punto com feliz domingo Andrés muchísimas gracias igualmente para usted feliz inicio de semana también gracias buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto de la semana de la semana y la semana de la semana